Música Yo Omar Yo Mariano Te recibo a ti Mariano Como esposa Y me entrego a ti Y prometo serte fiel En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Y así amarte Y respetarte Todos los días de mi vida Música 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 Es que me cuesta la cara, que se lo quiebra un poquito. Es que se me cuesta la cara, que se lo quiebra. Es que se me cuesta la cara, que se lo quiebra. Es que se me cuesta la cara, que se lo quiebra. Es que se me cuesta la cara, que se lo quiebra.